hola buenas tardes amigos aquí estamos otra vez ya con ustedes saludándolos con muchísimo gusto en esta ocasión vamos a compartir un videito más con ustedes vamos a hacer un pie de queso aquí tengo mi proceso y voy a moler en ella un paquete y medio de galletas marías le voy a echar la mitad de este para no confundirme y lo voy a echar de este completo para allá y vamos a moler las galletitas y ahorita regreso bueno aquí tengo ya molida la mitad y las vamos a poner por aquí por este vamos a moler el otro tubo y lo vamos a moler completo volvemos y ahorita regresamos bueno esta es la segunda parte del paquetito completo y lo vamos a poner también aquí también tenemos cinco huevos que vamos a ocupar más al ratito en la galleta vamos a ponerle una barrita y media de mantequilla derretida y la vamos a amasar muy bien ok ya tenemos la galleta bien mezclada con la mantequilla y la vamos a poner en este moldecito lo que tenemos por aquí vamos a cubrir bien bien el fondo del molde lo vamos a presionar muy bien y ahorita regreso bueno ya tenemos aquí nuestro molde ya con la galleta ya está bien puesta la vamos a poner para un ladito y en este recipiente donde batimos donde donde de este bolso donde batí la galleta ahí voy a poner una barrita y media de queso crema ahora si aquí estamos vamos a batir el queso crema que ya estaba fuera del refri y lo vamos a batir voy a poner tantita media crema para que no esté batallando tanto para para deshacerse ok aquí lo voy a poner de una vez toda la media crema ya lo desbargué un poquito y lo voy a poner de una vez todo y lo voy a poner de una vez todo y lo voy a poner de una vez todo esto lo vamos a batir poco a poquito para que no haga tanta espuma la leche y aquí mismo le vamos a poner 5 huevitos y lo vamos a seguir batiendo también le vamos a agregar una bolsita o una lata de leche condensada y también se la vamos a poner aquí y aquí le vamos a poner una o dos cucharaditas de maicena blanca esto es nada más para que agarre un poquito más de espesor del pie para que no se nos vaya volando toda lo vamos a batir muy bien bueno ahí queda ya ahora lo vamos a pasar al molde de la galleta ahí lo tenemos a ver, a ver, a ver, a ver y lo vamos a poner en nuestro moldecito el horno ya lo tenemos precalentado y lo pusimos a 210 grados 3 grados vamos a vaciar todo aquí y lo vamos a meter al horno y lo vamos a dejar 45 minutos bueno ya pasaron los que nos dejé 40 minutos 45 minutos y yo le puse 10 minutitos extras porque no se no se alcanzó a coser bien pero ya con eso estuvo entonces fueron 45 casi prácticamente una hora así es que vamos a esperar a que se enfríe y luego ya regresamos ok, ya tenemos aquí nuestro pie ya se enfrío y ya lo sacamos del aro vamos a partir un pedacito a ver como nos quedó ok, aquí está así es como nos quedó, ya está bien frío y aquí está listo para comérnoslo vamos a ver está delicioso pues así es como nos quedó nuestro video del día de hoy si les gustó compartan, suscríbanse, comenten y nos vemos en el próximo video muchas gracias por vernos hasta la vista bye 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 bye